Bienvenidos a la asignatura Gestión del Talento Humano. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de implementar planes de reclutamiento, selección de personal, evaluación del desempeño, remuneraciones y diseño de estrategias para mejorar la productividad y el desarrollo de las personas. La unidad 1 consiste en los nuevos desafíos de la administración de personas. Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de correlacionar los roles y desafíos de la gestión del talento humano y su evolución en el tiempo, reconociendo al capital humano como el activo más importante en las organizaciones. En la semana 1, describiremos el contexto en el que operan la administración moderna de recursos humanos. En la semana 1, revisaremos un video que nos ayude a encontrar una explicación clara acerca del contexto de la administración de recursos humanos. Realizaremos ejercicios para identificar cuáles son los objetivos que definen las personas, cuáles son los objetivos de la organización, cuáles de ellos son compatibles y cuáles de ellos no. Revisaremos la filosofía de interacción humana ganar-ganar para contrastarla con los diferentes stakeholders de la organización. Realizaremos dinámicas y preguntas reflexivas durante toda la semana para, como en este caso, revisar qué aporta cada stakeholder o qué espera recibir a cambio. resolveremos la sección de la teoría de la práctica a través de videos, los cuales analizaremos y los proyectaremos en nuestras guías de video. Les recuerdo que, igual de importante como leer estas diapositivas, que es objeto de aprendizaje, también tenemos a disposición libros digitales en el Hub de Información. Gracias por leer el objeto de aprendizaje de la semana 1.